Bueno, llegué a esta hora 9 de la noche ya Algo de comer por afuera Comía afuera para no hacer problemas Pero el señor mi hijo come acá Porque Para Ver que hago con ellos Eso fue lo que me dijo el señor Bueno, se terminó Y yo voy a subir los videos que les debo De las publicaciones que hice Se volvió la lluvia Lo voy a subir en uno solo Junto con este Y este Por YouTube Todas las voy a pegar en uno No me mojé nada El llanto del pecador Me acaban de poner en el aire Escuchen Acá le voy a sacar Este es el snack que me dan Unas galletas Y jugo Aquí está mi maleta Pequeña Y la maleta grande Está por acá con los cables Con el internet home Nada se mojó Están los cables Ahora Están haciendo caer pantalón Lo que está Esta es como en otro espacio Acá está Ahí está, no se mojó nada Bueno, tengo que hacer estas cosas Porque si me presentan así las cosas Vamos a ver cómo avanza Va a demorar un poco Ya que voy haciendo, que está Alejandro Está atento porque se le conviene saber qué pasa, ¿no? En todo momento El señor da, ¿cómo se llama? Mensajes del futuro Me está dando Ya, como les digo Las bolsas, yo las puse en la mañana Las puse debajo, como digo, del coche Pero era para algo que tenía que suceder más adelante Dice que la inteligencia artificial puede prevenir lo que va a pasar en el futuro No me río No están preparados para esto Bueno, ahora como todavía está así La computadora no tiene, no va a calentar Creo que la puedo usar así hasta que ponga el sujetador de rojo detrás Uy, pero no, no puedo Tengo que poner Todavía está cargando Y acá ya está No tenemos conexión Eso lo hizo Alejandro Braz Por eso me acompaña Él sube Él sube cuando yo subo No hay señal Y lo desconecta Bueno, él está yendo para el lugar, pues, ¿no? Esta es la hora El día viernes El 14 de junio A las 9.03 No hay señal Pero tenense en cuenta el mensaje, ¿no? Ustedes vieron la tormenta, ¿cómo sucedió? Todo esto lo estoy haciendo porque el Señor Yo recibo mensajes del Señor para que estos puedan verlo La intención de ellos era que se estrofee esto, pues, ¿no? Y que yo pague por esto Porque este equipo es de metro Para dar el servicio que da Y si tiene algún deterioro Yo tengo que pagarlo No creo, no sé Voy a averiguar, pero Devolverlo, creo que, no sé Pagarlo, yo no sé Y creo que sí, ¿no? Porque sí hay que devolverlo Y bueno, no hay servicio, pues, ¿no? El Señor cuida todo esto Yo le digo que el Señor ha preparado todo esto Para los eventos Que ocurran O sea, este es un tiempo nuevo Un tiempo nuevo Le digo tiempo nuevo porque Ellos conocieron el futuro, lo cambiaron Y el Señor hizo un tiempo nuevo Para que el justo juicio de Dios Se presente de esta manera Ya, y yo me estoy Amoldando a los consejos del Señor Para poder hacer el Evangelio Es bien sencillo Pero hay que estar Bueno, atento a lo que el Señor diga, ¿no? Porque, como las cosas vienen de sorpresa Pues, nadie te ha prevenido, ¿no? De lo que vayan a hacer Bueno, yo les comunico Ya, no hay conexión Ya, y no se olviden Todo está bien Todo está bien No hay ningún problema Todo está intacto No ha habido lluvia No ha habido nada de nada Solamente acá Cuando entraron acá Y rompieron esto Ellos lo hicieron por el rancor que tienen, pues, ¿no? Pero se pone así y ya no sale Bueno, yo les comunico ya Está bien, ¿eh? Les comunico Está full el aire A Dios, gracias que nos da Una vista para el nuevo mundo que Dios está preparando Es muy bueno nuestro Señor Muy bueno Muy compasivo Hay que aprender mucho nuestro Señor Y está con nosotros, ¿eh? Está con nosotros Es comunico, ¿eh?